Hola que tal amigos, bienvenidos a este cuarto video del mini curso de Gulp en esta ocasión vamos a estar viendo como poder manipular código Javascript con Gulp en este caso vamos a escribir una nueva tarea para poder manipular también nuestro código Javascript y que podamos implementar otros plugins que de igual manera nos van a servir para optimizar más el código al igual que con CSS y SAS, pues también Javascript existen plugins casi impredecibles cuando estás desarrollando aplicaciones en Javascript, es decir, podemos hacer también minificación de archivos podemos transpilar el código a una versión de estándar más anterior, etc. Entonces vamos a comenzar, recuerden que ya habíamos emulado nuestro proyecto Apache y ahora estamos trabajando desde aquí, entonces vamos a abrir nuestro editor de texto para comenzar a trabajar. Entonces vamos a trabajar sobre nuestro goal file creando una nueva tarea en este caso vamos a determinar aquí un goal task nuevo específicamente para tratar todo lo que tenga que ver con código Javascript entonces esa tarea únicamente va a ser para implementar cosas que tengan que ver con nuestro código Javascript ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? lo primero vamos a hacer que, a indicarle cuál va a ser la fuente de datos de donde va a estar pues recolectando todos los scripts recuerden que yo en la carpeta SRC ya había creado una carpeta JS que es donde vamos a estar ingresando todos nuestros archivos Javascript entonces vamos a crear uno nuevo aquí para hacer pruebas y vamos a configurar la tarea en este caso para esto tenemos que utilizar goal SRC e indicarle el pad de donde va a sacar estos archivos entonces le decimos que los va a sacar de SRC, JS y aquí le metemos un comodín de expresión regular que tome todos los archivos terminación JS aquí indicamos las fuentes ahora, lo siguiente es implementar una tubería un pipe para decirle dónde es que va a dejar esos archivos es decir, el destino a donde van a ir a dar el resultado de esta tarea vamos a decirle que bueno, la función es goal.dest y esta función nos sirve para decirle en dónde van a dejarlos en este caso le damos el pad que es en la raíz en la carpeta dist entonces hasta aquí ya hemos implementado la tarea muy sencilla ahora, al igual que con SAS pues con BrowserSync también podemos hacer el Live Reload del código Javascript es decir, también podemos inyectar código en tiempo real ahora vamos a implementar aquí un nuevo watch dentro de nuestra función ser para hacer esa tarea vamos aquí a modificar esto y vamos a decirle que ahora está observando en la carpeta JS los archivos que sean JS ok y como segundo parámetro pues le pasas la tarea que va a ejecutar que en este caso viene siendo Javascript entonces una de las cosas importantes también es de que si queremos inyectar ese código Javascript tenemos que utilizar la función stream como lo estamos haciendo aquí con SAS entonces esa función lo vamos a meter con una tubería adicional de esta forma y listo tendríamos ya nuestra tarea terminada aquí quitamos el punto y coma y listo entonces vamos a hacer pruebas vamos a levantar nuestro servicio a ver si está funcionando entonces ejecutamos Gol en consola recuerden que es ejecuta la tarea por default que es entonces ya se encuentra aquí vamos a abrir nuestra consola para ir haciendo pruebas lo primero que vamos a hacer es escribir aquí un poco de Javascript para hacer la prueba entonces vamos a hacer una suma muy sencilla entonces declaramos dos variables las dos uno está con 20 y vamos a imprimir el resultado de la suma por consola entonces sumamos la variable A y la variable B guardamos y listo no está sucediendo nada porque recuerden que falta linkearlo en el Javascript pero si se dan cuenta aquí ya ejecutó la tarea de Gol y ya nos arrojó aquí el resultado va a ser igual ¿por qué? porque no hemos pasado ningún plugin aún que haga alguna modificación en el código esto es normal pero ya bueno ya está arrojando aquí el archivo entonces vamos a linkear el código Javascript aquí en el en nuestro HTML de index vamos aquí a decirle link no para el script y le decimos que va a linkear el archivo que se encuentra en disk que se llama scripts punto js entonces guardamos y ya podemos ver aquí el resultado de la suma que es 30 entonces está funcionando correctamente ahora hasta aquí ya hemos determinado una tarea especial para trabajar todo el código Javascript el día de hoy vamos a ver un plugin que se utiliza para minificar archivos Javascript y no solo eso sino también nos va a ayudar a refactorizarlos Gold Oglify este es el plugin lo pueden buscar aquí en en MPM y esto es un plugin que no solamente va a ser como ya te lo decía comprimir el código sino refactorizarlo ¿a qué me refiero? si nosotros observamos aquí el código de de Javascript esto no está refactorizado es decir yo podría refactorizarlo quitándole o haciendo la declaración de variables en una sola línea por lo tanto si yo lo pongo así sería ya un código que está refactorizado ahora Oglify nos va a ahorrar todo este trabajo porque bueno comúnmente si no tienes un linkter o bueno inclusive si lo tienes esto no te lo dice pero tiendes a hacer este tipo de cosas ¿no? de que declaras variables así entonces no solo eso sino hay muchas otras cosas que también va a refactorizar Oglify en especial también con los puntos y comas que nosotros a veces pues se nos pasan entonces Oglify va a comprimir el código y también va a agregar los puntos y comas los puntos y comas pues son esenciales cuando se comprime el código puesto que determina cuando es el final de una instrucción si esto si no pusiera los puntos y comas pues obviamente al minificarlo habría un error en el código entonces vamos a ver cómo funciona y vamos a comenzar instalándolo entonces abrimos nuestra consola abrimos una nueva pestaña y vamos a instalar el paquete por npm entonces le ponemos npm install y le decimos cuál es el paquete que en este caso es gold Oglify y le decimos que lo guarde como dependencia de desarrollo ok entonces damos enter y esperamos a que se instale ya se ha instalado aquí el paquete entonces vamos a empezar a trabajar sobre el gold file que es lo que vamos a hacer aquí pues vamos a traer vamos a hacer una nueva variable para traer ese paquete entonces ponemos Oglify require y traemos el plugin Oglify ok entonces ya tenemos aquí el plugin ya podemos trabajar con él ahora lo único que tenemos que hacer con esto es pasarle una tubería extra aquí en nuestra en nuestra task de javascript y vamos a decirle que ejecute la función Oglify entonces el código que tome como fuente de datos pues obviamente va a ser pasado por la función de Oglify para que haga la función de refactorizar y minificar entonces vamos a guardar esto y vamos a hacer pruebas a ver si es que funciona entonces aquí vamos a reiniciar el servicio que teníamos entonces ponemos Gold de nuevo y nos vamos acá a modificar un poco el código javascript aquí este es el código recuerden el que tenemos en source entonces aquí vamos a cambiar la 30 abrimos la consola está dando el resultado de la suma y si nos vamos acá a this vamos a ver que está pasando con el código si se dan cuenta aquí ya está refactorizando y también está minificando lo que yo les comentaba aquí lo puso todo en una sola línea obviamente quitó el bar y le puso los puntos y comas entonces esta es la función que hace este plugin se llama Oglify y pues espero que les pueda servir hasta aquí vamos a dejar este video ya en los siguientes vamos a estar viendo algún otro plugin de javascript y espero que te estén sirviendo estos videos no olvides suscribirte al canal y nos vemos la próxima chao